Desde mi pueblo puedo ver la vida pasar Tranquila y bella como un nuevo amanecer Niños que juegan y familias en la plaza Desde mi pueblo que algún día me vio nacer Aquí en mi pueblo los domingos son distintos Nadie me apura por llegar a tu lugar Aires de country que los campos han traído Desde mi pueblo puedo ver la realidad Y por las noches hago un yo de country blues rock and roll Una cerveza fresca en manos de un amigo Siempre me vuelvo a preguntar ¿Qué haría yo en otro lugar? Si aquí en mi pueblo me siento en el paraíso ¿Qué haría yo en otro lugar? Aquí en mi pueblo me acarician las mañanas Cuando despierto y a mi lado siempre estás La iglesia canta las horas con sus campanas Totoras tiene algo de country para dar Y por las noches hago un show de country blues o rock and roll Una cerveza fresca en manos de un amigo Siempre me vuelvo a preguntar ¿Qué haría yo en otro lugar si aquí en mi pueblo me siento en el paraíso? Y por las noches hago un show de country blues o rock and roll Una cerveza fresca en manos de un amigo Siempre me vuelvo a preguntar ¿Qué haría yo en otro lugar? ¿Qué haría yo en otro lugar si aquí en mi pueblo me siento en el paraíso? ¡Y ahí vamos! El bronco está furioso, quiere salir al show Las puertas están listas, hoy es noche de función El baúl del auto con gusto llevará El alma de mi pueblo a donde vamos a tocar La gente que se acerca y esto va a comenzar Tratemos de explicarle quién era Johnny Cash Las buenas y las contras les vamos a brindar De la gente de pueblo y su particularidad Somos gente de pueblo Mi mejor, mejor que la demás Somos gente de pueblo Doctoras es nuestra identidad Yorley, 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 y El bronco está furioso, quiere salir al yo Las cuerdas están listas y hoy es noche de función Las buenas y las contras les vamos a brindar De la gente de pueblo y su particularidad Somos gente de pueblo, mi mejor, mi peor quedado y más Somos gente de pueblo, doctoras es nuestra identidad Yorolei 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 Creo que no lo haría porque así no los podría recordar Si Lo mejor es que cuando regreso y me pongo a pensar Soy lo que ellos crearon para perdurar Yorolei 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 Si pudiera vivir en estos recuerdos Creo que no lo haría porque así no los podría recordar Si, lo mejor es que cuando regreso y me pongo a pensar Soy lo que ellos crearon para perdurar A veces logro que mi mente quede en blanco por completo